Inaugura, soy el arte de querer. ¿Qué podemos ver en esta exposición, Eugenia? Pues mira, mucho color, mucho sentimiento y mucha ilusión por hacerlo con todo mi cariño. A la gente le dio por hacer deporte, a ti te dio por pintar en el confinamiento. Siempre hay que sacar lo positivo. ¿Te gustaría dedicarte a esto de manera profesional, Eugenia? Bueno, gracias. Bueno, supongo que te está apoyando mucho Narcís y Tana, ¿no? Sí, claro. Gracias, Eugenia, muy amable. Gracias, Eugenia. Adiós. Bueno, ¿qué tal, Mariola? ¿Cómo ha ido la exposición? ¿Te ha gustado? Ideal, me ha encantado, me ha encantado muchísimo. Muchísimo, es una genia, de verdad, es una crack. Además, algo benéfico, ¿no? Tan importante en estos momentos. Sí, sobre todo la labor que hacen, Pilar, la presidenta con la Fundación de Estos Niños y de todos los que tienen problemas neurológicos, que es importantísimo que sepamos y tengamos información de todo, por supuesto, pero en este en especial, pues nada, ahí he estado y ya me llevo a mi cuadrito. Y lo recomiendo porque ya no quedaba ni una, lo ha vendido prácticamente todo. Y me encanta que me haya invitado Eugenia, la verdad que me encanta que haya utilizado su arte y su tiempo de la cuarentena para ayudar a otros, me parece maravilloso. Así que toda la gente que pueda usar su arte para colaborar en este tipo de causas, pues que lo haga, porque es una iniciativa maravillosa. Gracias. 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 Gracias.